Lirá, María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. María Santísima visita a su prima. Es evangelizar, es llevar la presencia real y viva de Cristo en su vientre, en sus entrañas, en su cuerpo, tener el cuerpo sagrado de un pequeño niño Jesús que ya es salvador, que ya es redentor, que ya es Dios con nosotros. El salto de alegría en el vientre de Isabel de Juan el Bautista representa la felicidad que significa para la criatura humana experimentar la visita de nuestro Señor. Nosotros abramos el corazón, abramos con la apertura que tuvo Isabel para darle la bienvenida a María. Dejemos que María entre en nuestras vidas, consagremos nuestras vidas a ella. Les aseguro que quien se consagra a María Santísima, que quien se consagra al inmaculado corazón de María. María se convierte en abogada, en ayuda, en ejemplo. Pero entreguémonos a ella y a su Hijo Jesucristo. No permitas que la vida se te pase sin haberle entregado la existencia entera a Jesús de Nazaret. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Sólo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy, al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. El canto del Magnificat es un canto perfecto donde María reconoce que no es nada sin el Señor. Que precisamente ella ha mirado, el Señor es quien ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán, dice ella, todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Además va a ser una denuncia. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. ¿Cuánto necesitamos hoy en día en las situaciones políticas, sociales que está viviendo América Latina? En Venezuela, en El Salvador, en Nicaragua, en México, ¿cuánto necesitamos nosotros volver a decir, el Señor dispersa a los soberbios de corazón? Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Cuánto necesitamos decir, el Señor a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos? ¿Cuánta justicia necesita América Latina? ¿Cuánto necesitamos volver los ojos a Dios para volvernos seres humanos buenos, capaces de amar a sus hermanos, capaces de no mentir, de no robar, de ayudarnos, de no ser más corruptos? Hermanos, es una última oportunidad que nos da el Señor. Y el día de hoy, María Santísima, con su humildad profunda, nos recuerda cuál es la esencia de una vida santa y cómo nos salvamos. ¿Cuál es la salvación? Que la Virgen de Guadalupe tenga misericordia de América Latina. Que la Buena Emperatriz de América Latina nos traiga a Jesucristo en su vientre. Que la Virgen de Guadalupe nos ayude a volver a nacer como hijos de Dios. Señor Dios eterno, Rey Padre Celestial, yo te suplico que vengas en el vientre de María a inundar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. Yo te suplico, Dios clemente y compasivo, que nos des vida, 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 vida en abundancia. Que nos vuelvas humildes como María. Que podamos consagrar nuestro corazón a ella y a ti. Que podamos sentir que eres el Rey, el restaurador de nuestros países, nuestras tierras. Danos la vida, Señor. Danos la humildad de María y el espíritu profético de esta mujer capaz de decir que la injusticia no quedará hueca y vacía. Quédate con nosotros, María Santísima. Quédate con nosotros, Jesús, Hijo de María. Bendícenos en esta fiesta de la visitación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.